Hola amigos y amigas, con usted nuevamente el profe Chao aquí para ayudarte con las matemáticas. Muy bien, seguimos con la resolución de ecuaciones de primer grado. Finalidad, llegar a más de 40 ejercicios explicándote las diferentes formas en las que se te puedan presentar las ecuaciones de primer grado. Muy bien, veamos y seguimos con la resolución. Nos hemos quedado en el ejercicio 32, amigos y amigas, ¿no? Si vemos, aquí es x más 2 sobre 3, acá hay una fracción, ¿cierto? Aquí tenemos un denominador. En estos casos, ¿qué hacemos? Bajamos el x más 2 y el 3, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar a cada término. Entonces pongo igual, 3 por 5x, 15x, menos 3 por 4, 12. ¿Se dan cuenta? Muy bien. ¿Qué hacemos? Decimos, bajamos el x. El 15x acá está con positivo, ¿no? El signo siempre va adelante, ¿no? Como no lo tiene, se sobreentiende que es positivo. Pasa al otro lado con negativo. Igual, menos 12. El 2 que está con más pasa con menos. Muy bien, aquí, si yo tuviera 15x menos x, la respuesta sería 14x. Pero tengo x menos 15x, la respuesta es menos 14x. En este caso, menos 14x igual a menos 14. Muy bien, continuamos. El menos pasa a... Perdón, el menos 14 pasa a dividir a menos 14, ¿sí? Menos entre menos, más. 14 entre 14, 1. Así de sencillito, ¿ah? No es nada complicado. A ver, aquí tenemos un número que está multiplicando una fracción. Entonces, ¿qué hace este número 2? Multiplica cada término del numerador. Mientras que el 3, que es el denominador, va a multiplicar al otro lado en forma directa, ¿sí? Para no estar haciendo un procedimiento muy largo. Decimos, 2 por x, 2x, más 2 por 5, 10. Igual, 3 por x, 3x, más 3 por 3, 9. Aquí, observa, 2x, el 3x es positivo, pasa con menos 3x, ¿igual a qué? A 9, el 10 es positivo, pasa con negativo. Decimos, 2x menos 3x. Si fuera 3x menos 2x, ustedes me van a decir x. Pero, ¿qué pasa si es al contrario? Va al menor, 2x menos 3x. Sería menos x. Es como decir, menos 1x. Igual a 9 menos 10. Si yo tuviera 10 menos 9, me dirán 1. Pero si tengo 9 menos 10, es menos 1. Muy bien. Aquí es menos 1. Y puedes hacer de esta manera también. ¿No? Aquí está 1 negativo, que ya se sobreentiende y dirás. x igual menos 1 entre menos 1. Porque este 1 negativo pasa a divi. Menos entre menos, más 1 entre 1. 1. Así de sencillito, amigo o amiga. No hay nada complicado. Muy bien. A ver, a ver, acá. No, mira, ¿eh? Aquí tenemos otro tipo de ejercicio de ecuaciones de primer grado. Que a veces parece complicado, ¿no? Por ejemplo, dirán, profe, acá ya está un poco más complicado. No, miren. En este caso, el denominador es x más 1. ¿Qué hace? Pasa a multiplicar directamente al 6. Entonces, la parte superior que tenemos en el numerador, en este caso de la fracción, baja idénticamente. Sería 3x sobre 5 menos 12. Igual. Y este 6 está multiplicando a cada término. 6 por x, 6x. Más 6 por 1, 6. Así de fácil, ¿ah? Muy bien. Luego, ¿qué hago? Como el 5 es el único denominador, ya que en un ejercicio en el video anterior les explicaba, el único denominador pasa a multiplicar a cada término de toda la operación. ¿Para qué? Para hacerlo más sencillo y más viable la resolución. Muy bien. 3x menos 12 por 5, 60. Igual. 5 por 6, 30x. Más 5 por 6, 30. Muy bien. ¿Qué hacemos? 3x. Ojo, ojo. Mira, ve. Aquí el 30x es positivo, pasa con negativo. Igual a 30. El 60 que es menos, pasa con más. Entonces, aquí. 3x menos 30x. Si fuera 30x menos 3x, sería 27x. 3x menos 30x sería menos 27x. Menos 27x igual a 90. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces dirás, x es 90 entre menos 27. Muy bien. Aquí hay que tener un poquito de paciencia. Hay que simplificar si se puede. ¿O no? En este caso, vamos a simplificar y diremos. x igual a más entre menos, menos, novena, 10, novena, 3. Sería menos 10 tercios la respuesta. ¿Se dan cuenta? Sencillo, más sencillo, no hay. Ahí tenemos la forma, ¿no? De cómo vamos a llegar a simplificar. Ya, vamos a hacerlo un poquito más explícito para que entiendan. En este caso es x. Decimos, más entre menos, menos. Le hemos sacado novena. Cuando digo novena, es dividirlo entre 9. Tanto al numerador como al denominador. Sería 10 tercios. Así de sencillito. Muy bien. A ver, el número 35. Miren, vean. Una de las características que ustedes tienen que tener en cuenta es que acá hay dos denominadores iguales. Entonces, ¿qué hace este 10? Pasa directamente a hacer una operación con el 7. ¿Cómo? x menos 7. Aquí el 10 es positivo, pasa con negativo y todo está sobre x más 3. Entonces, nunca hay que olvidar que cuando tienen el mismo denominador, se coloca el mismo denominador, se suma y se resta. No, si en caso lo hay. En este caso, aquí está quedando menos 3. ¿Ya? Y decimos, x menos 7, menos 10, menos 10 y 7. Signos iguales se suman y lleva el signo de ambos. Si los dos son negativos, la respuesta es negativa. Igual, esta cantidad que es x más 3, multiplica con el menos 3. Ponemos menos 3 por x más 3. Algunos dirán, profe, acá usted lo hizo directo. Pero acá no. ¿Por qué razón, amigo, amiga? Por el signo negativo. Siempre hay que tener muy en cuenta eso. ¿Ya? x menos 17 igual, ojo, mira, ve, así de fácil. Menos por más, menos 3 por x, 3x. Menos por más, menos 3 por 3, 9. Aquí, diré, x menos 3x pasa con más 3x, igual a menos 9, y el 17 que está con menos, pasa con más. Sería acá, en este caso, 4x igual, menos 9 más 17, sería 8. El 4 pasa a dividir. Sería el valor de x. 8 entre 4, la respuesta sería 2. Así de facilito, amigo, amiga. Ojalá te haya gustado este pequeño tutorial. Y vamos a seguir haciendo más videos. Porque la meta es llegar a más de 40 ejercicios de resolución de ecuaciones de primer grado. Que lo hacemos para ti. Y puedas entender más sobre el tema. Nos vemos. Bye, bye. Bye.